Buenas tardes, amigas y amigos de las mil caras. Estoy aquí, no me ha pasado nada, tranquilos. No, lo digo porque como normalmente subo vídeos los domingos y este domingo pasado no he subido vídeo, pues sí que ha habido alguna persona que me ha preguntado y así, ¿no? Y sí que sé que ha habido personas que han extrañado, porque alguna incluso me ha escrito, oye, Jairo, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Bueno, pues por supuesto el domingo yo sí me acordé de todo el tema del vídeo, pero resulta que este fin de semana, que además era fin de semana largo, nos fuimos a un vuelvecito de por aquí, entre las montañas, digamos, a un sitio un poco aislado. No me llevé la cámara, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pensé incluso haber accedido al canal de YouTube y haber dicho, bueno chicos, hola, ¿qué tal, cómo estáis? Y haberos hablado de algo o simplemente haberos comentado cómo era la circunstancia, pero no pudo ser porque no pude conectarme, por dificultades técnicas, por todo eso. Entonces, que sepáis que he pasado un buen fin de semana, que estaba fuera, y que por circunstancias técnicas y demás no se pudo hacer el vídeo, y mucho menos, ¡buuuh!, mucho menos subirlo a internet, mucho menos. Entonces, lo que sí me ha servido es para pensar sobre ciertas cosas, ¿no? Y para pensar, no contaba yo haber hecho este vídeo, pero sí, y yo decía, ¿cómo es posible que a día de hoy no haya hablado específicamente sobre el tema de la negación? La negación de la esclerosis múltiple, o de la esclerosis múltiple. Porque, digamos que uno puede pasar por una fase de negación, que forma parte del duelo, forma parte de ese proceso, desde que a uno le diagnostican y va aceptando y demás, forma parte, no a todo el mundo le tiene que pasar, pero es uno de los pasos que se supone que tenemos que dar, ¿no? Para llegar a una época de aceptación, en la que uno dice, bueno, yo tengo esto, a ver qué hago, y por otro lado, estaría una negación que tiene que ver con los factores externos, es decir, ocultación más bien, no quiero que la gente sepa lo que me pasa, no quiero que la gente de mi entorno, el en que sea, familia, amigos, trabajo, equipo de fútbol, club de pádel, lo que sea, no quiero que la gente que me rodea sepa que tengo esclerosis múltiple, ¿por qué no quiero? Por miedo al rechazo, por miedo a tener problemas en el trabajo, que es algo que pasa, puede pasar, por miedo a que mi familia se preocupe en exceso, por miedo a que ya no cuenten conmigo mis amigos, bien, esta fase de negación, o esta posibilidad de negación, hay personas que nos dura, bueno, yo tuve, en cierto modo, una temporada, sobre todo en el nivel del trabajo, estuve bastante tiempo, no se me notaba nada, y cuando tenía algún rato malo, si lo podía ocultar, lo ocultaba, y ya, no voy a decir si eso es bueno o malo, sí que sé, y ya lo dije creo en otro vídeo, que en el momento que yo dejé de hacer eso, que en el momento que se hizo, digamos, público, que yo empecé a hacer tema de vídeos, que tal, yo me sentí muchísimo más liberado, muchísimo más liberado, pero entiendo que hay momentos, por desconocimiento, por inseguridad, porque te da la gana, porque uno quiere que estamos en nuestro derecho, de hacer lo que queramos con nuestra enfermedad, con nuestro diagnóstico, estamos en nuestro absoluto derecho, y al que le parezca mal, es que mi hijo no me cuenta cosas, pues está en su derecho, yo estoy en mi derecho de que, hay cosas que yo siento, que yo, que no tengo por qué, sacar un cartel, un anuncio publicitario, en el balcón de mi casa, diciendo, no es que hoy me pica aquí, no, pues no tengo eso, y por otro lado, y esta a mí me preocupa personalmente más, sería aquella que, que es una negación, una autonegación, es decir, no lo que tiene que ver, con la aceptación, de nuestro diagnóstico, de nuestra enfermedad, y no lo que tiene que ver, con la imagen que nosotros damos, a las personas, de nuestro entorno, a nuestro entorno en general, no siempre uno puede negarlo, a ver si estás, con apoyo, con ayudas para caminar, con alguna cosa así, o tienes problemas en el habla, o tienes, pues a veces, uno no puede ocultar, aunque sí puedes, porque hay mucha gente, y yo mismo lo he hecho, no quería explicarle yo, a una persona, que no conocía de nada, por qué, tenía esa acogera, tan extrema, sin haber tomado alcohol, ni drogas, ni nada, sino, entonces, bueno, pues, una acogera, es un corte, a veces a uno no nos apetece, y ya está, bien, pero, la negación que a mí me preocupa, realmente, y la que me, la que me tiene, y es un poco la que, la que me ha hecho reflexionar, de cara a hacer este vídeo, es esa autonegación, esa negación, que nos hacemos a nosotros mismos, ese, intentar engañarnos, que no te puedes engañar, realmente, otra cosa es que lo lleves como, intentar engañarnos, y mostrarnos, o comportarnos, contra nosotros mismos, como si no pasase absolutamente nada, es diferente, a, lo que yo siempre digo, y es lo que yo hago, intentar hacer todo lo que pueda, todo lo que pueda, hago un paréntesis, por esto salió, por esto ha salido, el, la idea de este vídeo, el fin de semana, el domingo, por la mañana, subimos por un camino, perrománico, no sé qué, lleno de piedras, pa, 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 que a priori, bueno, no tenía mucho riesgo, si uno, bueno, pues llegas hasta donde puedas, y ya, pero, cuando llegamos justo, a la cima donde íbamos, que había una virgen y demás, empezó a llover, imagínate, esa bajada, con, con lluvia, piedras, completamente lisas, mojadas, y con un calzado normal, unas zapatillas, unos playeros, unos tenis, completamente, normalitos, y usados además, que resbalan, aquello era una pista de patinaje, entonces nos fuimos al suelo, alguna que otra vez, si todavía tengo que un dolorcillo, de una, bueno, entonces, y me hizo pensar, estoy negándome, no, no, lo hice con plena, con pleno conocimiento, sí que es cierto, que luego se complicó, meteorológicamente, y tal, y entonces, de lo que iba a ser un paseo, bueno, o una caminata, o una actividad deportiva, turística, lo que sea, pues pasó a ser, un deporte de riesgo, en la bajada, lo volvería a hacer, sin duda, lo volvería a hacer, entonces, una parte sería eso, y otra parte sería, eso de que nos negamos, y vamos a hacer cosas, que voy a comportarme, en todo, como si no me pasase absolutamente nada, no voy a tener cuidado, con nada de lo que pasa, si me preguntan, voy a decir que no, voy a inventarme cosas, y voy a hacer mi vida, evitando, cualquier comentario, cualquier cosa, que tenga que ver, con la esclerosis múltiple, cualquier, pues eso, cualquier posibilidad, de mejora, cualquier noticia, cualquier, pues sí, que es respetable, por supuesto, que puede ser, peligroso, también, ¿por qué? porque la esclerosis múltiple, los que ya llevamos tiempo, con esto, y conocemos, sabemos que es una enfermedad, muy caprichosa, entonces, ¿qué quiere decir esto? pues que uno está tranquilo, y sin esperarlo, de repente, puede aparecer un síntoma, puede aparecer un brote, pues, a veces, cuando ella quiere, ella me refiero, a las mil caras, a veces, cuando ella quiere, se manifiesta, se manifiesta, con, de la forma que sea, entonces, cuando uno tiene esto aceptado, aunque se comporte, y haga vida, lo más normal posible, que es lo que hago yo, y lo que hace, toda aquella gente, que puede y que quiere, pues, una cosa es que uno haga eso, y otra cosa es que, pensemos, que no tenemos eso, actuemos, como si no tenemos eso, evitemos, todo lo que tiene que ver con eso, porque, en algún momento, puede que se manifieste, y entonces, volveremos a pasar un nuevo duelo, cuando uno dice, no, yo estoy bien, todo fantástico, todo bueno, y de repente, un día, nota, una debilidad extrema, en una pierna, o una fatiga extrema, durante unos días, que no venía pasando, cosas así, entonces, uno, ahí, se le cae el mundo encima, digamos, porque, se acuerda, de que, tiene esclerosis múltiple, y de que, esa esclerosis múltiple, a veces, a veces, aparece, y a veces, nos deja, para el arrastre, como se dice, por ahí, nos deja para el arrastre, entonces, dentro de esa negación, una cosa, es negárselo a otros, siendo conscientes nosotros, de lo que tenemos, y conociéndonos, y más, y otra cosa, es negárnoslo, a nosotros mismos, comportarnos, como si no tuviéramos nada, y actuar, de forma, que nos llegue a perjudicar, porque, algo tenemos, algo tenemos, podemos vivir, paralelos, a la esclerosis múltiple, sin llegarnos a tocar con ella, podemos, podemos, pero sí que es conveniente, que sepamos, que viene por ahí, a nuestro lado, porque, bueno, en ocasiones, puede aparecer, y puede manifestarse, y, si uno no ha aceptado, que tienes perjudicación múltiple, esas manifestaciones, pueden resultar, muy dolorosas, y además, pueden, a nivel anímico, y a nivel, psicológico, pueden hacernos polvo, si no, es algo que, sabemos que puede pasar, que yo soy el primero, y ya acabo con esto, yo soy el primero, que, procuro vivir, con la mayor normalidad posible, y cuando me aparece, o noto cierta debilidad, o tal, me asusto un poco, y a veces, hasta me enfado, ¿no? Pero no me enfado conmigo, no me enfado con la esterosis, me enfado con el, déjame tranquilo, por favor, ¿no? Que no me viene bien, bueno, no me viene bien, ni ahora, ni nunca, por ejemplo, y bueno, hasta aquí, el vídeo de hoy, espero verte, el próximo domingo, espero que así sea, así que, muchísimas gracias, por estar ahí, y muchísimas gracias, por seguir apoyando, esta iniciativa, hasta pronto, ¡Suscríbete al canal!